Suma, Suma, Suma Y eso es Pimbal, Suma, 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 Suma Y ese huevo Antonio, pero que bonito Así, 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 así lo va ¡Cómo suena, cómo suena, cómo suena, Suma! ¡Así lo va! Me enamore de ti Cuando creí que el corazón se había secado Yo desangraba un poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar se me olvidó Así, así, así Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni la noche, ni los días De tanta pena, tan golpe me apagó Claro que sí, culpa, como dice, a ver Llegaste a ti Llegaste tú, mi amor Volví a vivir, me cuento a los cuarenta Y con los años o tal vez la adolescencia Que al confesarme traicionó la timidez Súper Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza iluminaba Volví a soñar el corazón que no soñaba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y así, cupita Para toda mi gente linda Que ha vivido la juventud Después de los cuarenta, eh Así, 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 así lo más Y como lo baila Toda mi gente linda De la séptima De octava región de Chile, Cumpa Y eso Como, 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 como Dice Antonio Así, así, así lo más prima Y vaya un saludo grande, primo Para toda la isla grande de Chile Como la vacila El centro y sur de Chile, primo Y eso Enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni la noche, ni los días De tanta vena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y con los años o tal vez la adolescencia Que al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza iluminada Volví a soñar el corazón que no soñaba Y aquí mil daños Así, 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 así Así, así, así En el sello es una rantera para ti Nuevamente Con todo nuestro ritmo Tremigar el campeón Así, 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 compito Y como lo baila Llegaste tú Llegaste tú Volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y con los años o tal vez la adolescencia Que al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Llegaste tú Solo tú, mi amor Y aquí por dentro tu belleza iluminada Volví a soñar el corazón que no soñaba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y así, mi amor Volví a vivir el amor Y mi juventud a los cuarenta Así, 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 así A vacilar, a vacilar, a vacilar, cupita Y se acaba, se acaba, viejo ¡Vamos!